Buenas gente, estamos en Plugin Evolved y vamos a echar una partida con el virus necroa, que es el virus de los zombies. Para quien no conozca el juego, este juego es un juego de estrategia donde tienes que infectar a la humanidad y destruirla, tienes que acabar con toda la humanidad. Y tienes que ir viendo cómo lo haces, si aumentas transmisión, si aumentas síntomas, si aumentas alguna habilidad o tal. Cada virus es distinto. Vale, esto creo que lo voy a dejar así tal como está. Secuestro metabólico, que lo que hace es que explota automáticamente todo, no tengo que estar ahí pum 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 dándole. Darwiniano, que hace que la epidemia tenga más posibilidades de mutar, es decir, de dar más síntomas. Su presión aumenta las probabilidades de que la epidemia cruce una frontera terrestre cerrada. Creo que puede venir bien, ¿no? Para los zombies. Urbanófilo, tiene ventaja en entornos urbanos y reducción autorítica, que reduce ligeramente la velocidad de descomposición de los zombies. Aquí hay más que seguramente sean mejores, pero no me deja ponerlos. Este estaría bien. Y este estaría mejor aún. Vale, pues vamos a darle y a ver qué tal sale. Virus T, lo vamos a llamar. Vale, muy importante. País de origen. Yo creo que lo voy a empezar por África, ¿no? Tal vez por Egipto y que se vaya contagiando Arabia Saudí. Creo que sería una buena zona. Vamos a Egipto. Virus T ha brotado en Egipto. Ha infectado a su primera víctima. Se trata de una enfermedad débil. Habituada a temperaturas calidas. Debe evolucionar utilizando ADN para contagiar a más gente. ADN son los puntos estos que tenemos aquí abajo. Que, bueno, ahora mismo tengo uno, dos. Que sirven para poder comprar, pues, habilidades, ¿no? De transmisión, de síntomas, tal. Este virus lo he jugado un par de veces. Me lo he pasado una vez, nada más. Y no recuerdo cómo lo hice. Pero creo que sé una forma. Creo que sé la forma que utilicé para pasármelo. Y es la que voy a usar. Porque lo he estado jugando hace un par de días. Y las dos partidas que me he echado, he perdido las dos. Es bastante difícil. Porque a la mínima que haces algo que no debes. De aumentar transmisión, tal, cuando no lo necesitas. La has cagado. Virus necroa identificado. Tal, tal. Vale. Vamos a aumentar un poquito la velocidad, ¿no? Porque es que si no... El inicio siempre tarda. Nueva Zelanda, epicentro de inversión magnética. Vale. Bien por ellos. ¿Ves? Yo no tengo ni que tocarlas. Explotan solas. Es bastante cómodo. Y sobre todo en este virus, si lo haces bien, vas a obtener muchísimos puntos de ADN. Y no te da tiempo a pillarlos todos. Así que que exploten solos va muy bien. Tenemos 20 puntos ADN. Egipto celebra un festival del amor. Vale, vale. Ahí, besos a doquier. Habría que aumentar algo de transmisión. Mira, infección a través de la saliva. Que se vayan contagiando más. Vale, vamos a poner este también. Cambio zoonótico. Un cambio genético aumenta la mutación y la infectividad normal entre especies. Lo que reduce la velocidad de futuras investigaciones. Que aumente la mutación me viene muy bien. Para que los síntomas se vayan aprendiendo ellos solos. Así yo no tengo que estar gastando puntos ADN en síntomas. Virus T ha empezado a propagarse. Con lo que hemos puesto de saliva, debería... Debería haber bastantes contagios ahora en Egipto. A ver cómo van subiendo. 58, 62... No está subiendo tanto. Vale, tenemos 21. Creo que vamos a subir un poquito la transmisión en zonas urbanas. ¿Egipto es urbano, por cierto? ¿O qué es? Vamos a mirar Egipto. Es... Árido. Cálido. Y un país pobre. De otras formas, esto de urbano me viene muy bien. Porque además tengo el gen. Y me va a ayudar. Así que lo pongo. De momento no hay síntomas. No hay nada. Se extiende a Oriente Medio. Perfecto. ¿A Turquía ha llegado? No, ¿a dónde ha llegado? Bueno, aquí. Oriente Medio, vale. Ha infectado a miles de personas. Aprovechando que estamos en África... Habría que dar un poquito de... Aquí, ¿no? A países pobres y tal. Egipto ha dicho que era un país pobre. Pues vamos a hacer que Egipto se contagie rápido. Y vamos a poner esta también. Para que la transmisión sea un poquito más rápida por aire. Por... Por... Por vuelos y tal. Mutan síntoma insomnio. Ni lo quito. Contra más síntomas, más posibilidades tengo de que detecten el virus. Y que empiecen a trabajar en una cura. Es la desventaja. Pero bueno. En este caso, yo creo que conviene dejarlos. Vale. Ahora me gustaría poner esta de aquí. Genomas segmentados. Porque aumenta mucho la mutación. Y con esto va a empezar a... Aprender síntomas por sí solo. Mira, África, cómo va cayendo. Este virus puede ser bastante complicado. Pero si sabes cómo hacerlo... Vas a ver que es muy fácil. Y te vas a inflar a puntos. Mira, África va cayendo. Como he dado lo de lo de países pobres, pues... Necesitamos mutación, eh. ¿Cuánto me cuesta esto? Veinticuatro. No creo que sea necesario subir más la transmisión, eh. Egipto empieza a desarrollar una cura. Mierda. Están ya con la cura, eh. Vale, vamos a poner... Esta que hemos dicho. Y de momento creo que ya, eh. Ahora iré poniendo síntomas. A saco. Que los vaya aprendiendo. Pero voy a... Ahorrar un poquito de puntos de ADN. Para ir poniendo síntomas. Necesitamos... El síntoma principal. El que te permite poder convertir a... A los infectados en zombies. Esa es la clave. A ver si aprende algún síntoma por sí solo. Se va contagiando. Bueno, la cura todavía está a cero, eh. ¿Será que están en la mierda? Bueno, sí, están en la mierda, pero... Egipto cierra sus aeropuertos. Joder, es que me gustaría que aprendiera los síntomas por sí solo. Síntoma fiebre. Pero... Joder, es que están yendo por los dos lados. Necesito que vaya por uno, nada más. Habilidad. Vamos a poner este de resistencia a los medicamentos. Para que los países ricos... Sean más vulnerables. De momento, África está cayendo rápidamente. A ver si mutan más síntomas. Todo lo que me pueda ahorrar... De puntos ADN, bien. Estados Unidos lidera los esfuerzos de la cura. Está al 19, la cura. Bueno, vamos a esperar. Y cuando la cura esté más o menos a un 70%, si no ha aprendido los síntomas por sí solo, se los aprendo yo, eh. Que se conviertan en zombies todos estos. Está al 42. Tengo 62 puntos. 50% la cura. Polifagia. Vale. El que yo necesito está por aquí, creo. Creo que es este de aquí. Así que deberían mutar por lo menos dos síntomas más de ese lado. 69, 70. Espérate, vamos a romper esto primero. 75. Pues nada, tengo que gastarme los puntos porque si no, aquí no hay zombies. Canibalismo. Hemos puesto gastroenteritis. Aumenta un poquito la gravedad. Canibalismo. Aumenta enormemente la infectividad y la mortalidad. Con esto va a haber bastantes muertos. Y este es el importante. Reanimación citopática. Que es lo que hace básicamente es... Convierte a los muertos en zombies. Vale. Creo que me lo voy a gastar todo en... En síntomas, eh. Las células nerviosas infectadas cambian a respiración en neurábica. La acumulación de ácido láctico es letal y destruye la personalidad. Aumenta bastante la mortalidad, así que bien. Control motor mejorado. Mejora la capacidad de movimiento y coordinación. Mayor peligro en zonas urbanas. Perfecto. Y aumento... Este no me llega. ¿Qué hace? Un exceso de hormonas del crecimiento provoca un cambio metabólico que transforma la grasa en músculo. A mayor fuerza, mayor peligro. Vale, eso es para chetarlos. Así que es lo que haremos. Bueno, África está... En la mierda, eh. Primera muerte en Oriente Medio. Ahora todos estos deberían ser zombies. Los zombies lo cambian todo. La cura ha bajado un poquito. Creo que ya tienen la cura. Vamos a hacer los más fuertes. Esto que hace... Más fuerza en combate. Y esto... Ventaja en combate. Creo que pillaré el de arriba. El de arriba me gusta más. La cura está lista, pero no pasa nada, eh. Más muertes que la gripe española. Psicosis. Buena peli. Más muertes que la debilueva. Va matando a toda hostia. Tampoco es bueno que los matemos tan rápido, eh. Vale, ahí me está dando bastantes puntos. Vamos a poner este. Para darles ventaja en combate. Y esto les da más ventaja aún en combate. Le ponemos los dos. Los zombies destruyen india. Vale, ahora habría que poner habilidades aquí para poder desplazarlos. Y yo creo que ya, eh. Con eso yo creo que puedo hacerlo ya. Porque son bastante fuertes. Y... Cuestión de ir desplazándolos por ahí, eh. Mira, 40 puntos ADN. Todo esto está lleno de zombies y me estoy forrando. Incremento de la población de insectos. Eso me da un poco igual. Vale. Instinto horda. Esto es para poder desplazarlos yo mismo. Aumenta la velocidad. Y que aumenten por millares también. Esta rama de aquí abajo hace que aumente el número. Y la rama de arriba aumenta un poco la velocidad. Si aumentamos el número... Tengo 56 puntos ADN. Mantienen a los zombies coordinados con el resto de la horda. Lo que aumenta su velocidad. Se lo aumentamos aún más. Y esta... Mejora la fluidez y la velocidad grupal. También se la pongo, que es baratilla. Dilatación de cuadríceps. Bueno, yo creo que aumentar ya más la velocidad es tontería, eh. Y este es para que puedan ir por el mar, me parece. Vale, ¿esto qué hace? Ralentiza la descomposición de los cadáveres. Lo que puede aumentar un poco el contagio, creo. Creo que va a ir bien esta también. Le ponemos las dos. Como veis, voy sobradísimo de puntos. Ahora yo creo que aumentaría un poco la transmisión, eh. A ver, vamos a mandar una horda desde aquí hasta Australia. O no. A Papua, Nueva Guinea. Zetacón, abre una nueva base. Esas bases son para destruirme los zombies. Así que creo que mandaré a alguien para allá, eh. Desde Rusia. No. Ah, es verdad. Solo puede ir a la misma frontera. O sea, no puede atravesar más. Bueno, pues los mandamos allí a... Esto es Finlandia, ¿no? Sí. Y a ver si puedo mandarlos desde Finlandia... ...a Suecia y de Suecia a Noruega. Ola de frío extremo en los Balcanes. Vale. Necesitamos aumentar un poquito la resistencia al frío. Porque ya estáis viendo que Rusia, Canadá, Groenlandia, tal... Eh... ...no hacen gran cosa. Así que... Aumentamos la resistencia al frío. Y se contagiarán más rápido. Ahora van saliendo más puntos. Combinación runner. Esto, si lo haces de esta forma, es bastante fácil. No sé si valdrá para Mega Brutal también. Vamos a mandar los de Estados Unidos a... ...a Canadá. Mira, mira. Cómo ha caído Canadá en un momento. Y que caiga Groenlandia también. Terrible matanza en Bolivia. Sí. Sudamérica está cayendo. Que le da gusto. Vamos a mandarlos a Islandia. Y... ¿Qué zonas me quedan? Que estén sanas. Caribe, Bálticos y Filipinas. Filipinas. Vale, pues vamos a mandar a Filipinas también, eh. ¿Desde dónde? ¿Desde Australia me deja? Sí, vale. Desde Australia... Muta el síntoma autofagia. Eso no sé lo que hace. Hemos dicho el Caribe también. Que vayan desde Estados Unidos. Y... ¿Cuál era el otro que quedaba? Los países bálticos. Bueno, en países bálticos no va a ser un problema. Vale, tenemos 42 puntos ADN. Esto es para resucitarlos, creo. Permite reanimar cadáveres con graves heridas en la cabeza. Vamos a usarlo. A ver, reanimamos cadáveres... ¿Dónde? Aquí mismo. 48. 48. Y vamos a mandar una horda para acá. Que se contagien rápido. Y creo que mandaré otra para acá. A ver si destruyen el castillo ese. Estos son los castillos estos que matan zombies. Bandas armadas asaltan C-COM en los Balcanes. Lo han atacado, pero no sé si lo han llegado a destruir, eh. Bueno, yo creo que está todo el mundo ya prácticamente contagiado. Hay muchos países, estos de aquí, que han desaparecido ya. O sea, no tienen nada. Y quedan estos de aquí, que son los que están infectados, pero que todavía no han muerto. Queda un aeropuerto. Ningún puerto. Y fronteras terrestres están casi todas. Han cerrado dos, nada más. ¿Qué aeropuerto queda? Este de aquí, el de Rusia. Nueve puntos de ADN. ¿Qué puedo poner? A ver, transmisión no, porque es tontería. Ya está todo el mundo infectado. ¿Alguna cosa de habilidad? O aumentar más los síntomas. Total, los síntomas no creo que sean necesarios ya, eh. Lo único que me va a hacer es aumentar un poquito la velocidad en que vaya empalmando. No, esto está hecho ya, eh. Creo que está hecho. A ver si algún país más ha caído. Mira, ya quedan menos. Rusia ha cerrado el aeropuerto. Y alguien ha abierto... A ver, a ver, ¿y esto? Alguien ha abierto de nuevo las fronteras terrestres. Vamos a mandar una horda para Noruega. ¿Desde dónde? ¿Desde aquí? No, no. Creo que le he enviado de Noruega a Francia, me parece. O Alemania, no sé dónde le he mandado. Alemania. A ver. Vamos a resucitar aquí zombies en... 132. En Noruega. Van cayendo porque los están destruyendo. No sé yo si esto va a salir, eh. ¿Qué países quedan? Noruega está sano, eh. Quedan los Balcanes y queda Noruega. Hay que acabar con Noruega como sea. Me da a mí que no... Que no me las hago en esta partida, eh. Me ha faltado muy poco. Tengo que acabar con Noruega antes de que... De que se vuelvan zombies estos. O que baje del todo. ¿Cómo va Noruega? A ver, porque aquí pone que esta sana no tiene... No tiene zombies. Y necesito puntos ADN. No me los van a dar ya. Con que un país sobreviva... Malo. Síntoma delirio, sí. Yo quiero puntos. Puta Noruega, tío. ¿Cómo van los Balcanes? ¿Dónde coño están los Balcanes? Países bálticos, los Balcanes... Claro, es Grecia eso. En cuanto esto baje... Se acaba, eh. O me dan... Puntos ADN o algo. Y ya habéis visto que he destruido todo el mundo. He matado a 7 billones de personas. Pero como han quedado los noruegos aquí... Pierdo la partida. Hay que matar a todos. Virusté a punto de desaparecer. Derrota. Me han ganado los noruegos. Vale, vamos a volver a intentarlo. Creo... Voy a hacer prácticamente lo mismo. Pero esto me lo paso. Habíamos dicho de empezar en Egipto, el anterior, ¿no? Podría probar en otro sitio ahora. En China, que es un país urbano. Y con eso contagio todo Asia rápidamente. Pero, ¿es un país cálido? Creo que no, eh. Creo que es urbano y ya está. No, en China no. Es que en China empiezo casi siempre. Pues Arabia Saudí, tal vez. ¿Qué es? Es un país árido. Un país cálido. Turquía, ¿qué tal? Rural. Vamos a empezar en Turquía. Aumentamos la velocidad. 7 puntos ADN. Lo primero es esto, yo creo. Que aumente un poquito más la mutación. Y la velocidad de investigaciones. En caso que les dé por empezar con la cura. En esta me lo hago. Ya verás. La crisis financiera afecta a Goldman Stanley. Me da igual, no sé quién es ese. 12 puntos. Vale. Ponemos este para los países urbanos. Como China, que se va a contagiar. No, China no hemos empezado en China. Hemos empezado en Turquía, ¿no? Y esto era... Rural. 17. 19, vale. ¿Qué ponemos? Resistencia a los medicamentos. Que va a venir bien. 12. Voy a poner más transmisión. Voy a poner este. El de la sangre para los países pobres. Que África se contagie rápidamente en cuanto llegue el virus para allá. Y hay que aumentar la transmisión por aire también. Que será lo próximo que haga. Insomnio, bien. Ah, y también hay que poner la otra. La de los síntomas. Pero bueno, aumentaré primero la transmisión por aire. Menos mal que lo tengo aquí a máxima velocidad. Si no, aquí te tiras una hora. Para que se empiecen a contagiar bien. 14 puntos, creo que ya puedo poner aire. Y estas son 23. Ahora debería llegar más contagios a más países. Porque con el aire, los aviones y tal. Aunque no sé si debería poner la de agua también. No creo, ¿no? Antes no me ha hecho falta. Vale, Turquía está cayendo, ¿eh? Se propaga una nueva enfermedad leve. Ya me han detectado los cabrones. Voy a ahorrar un poquito de ADN. Voy a pillar esa de las mutaciones. Pero tengo que ahorrar ADN. Virus T preocupa a los científicos. Espero que no empiecen ya con la cura, ¿eh? Me joderían. A ver si llega a Asia. Creo que había puesto la transmisión lo de las ratas, ¿no? Para que sea más efectivo en países urbanos. Sí, sí, lo he puesto. Podría aumentarlo aún más, pero no. No creo que haga falta. 20. Creo que me faltaba un puntillo. 22. Ahí está. Ahora creo que sí puedo poner esta. Que vaya mutando. Necesitamos ahorrar ahora para puntos de ADN de síntomas. Turquía cierra sus fronteras terrestres. Necesitamos ahorrar ahora. Y luego hacer los zombies. Mira, mira cómo va a caer Asia. Podría aumentar ahora lo de la resistencia al frío. Para que vaya cayendo Rusia rápidamente también. De hecho, a ver si me llega. Sí me llega. Ponemos resistencia al frío. Síntoma polifagia. Bien. Que vayan mutando síntomas. Asia yo creo que va a caer en nada, ¿eh? De momento están muchos infectados, pero no hay zombies, ¿eh? Simplemente tienen la enfermedad. El virus, lo que sea. Están con la cura, ¿eh? Un 4%. Vamos a ahorrar ADN hasta que la cura esté más o menos a un 70-75. Total, me da lo mismo hacerlo ahora que después. Ahora queremos más contagios. Síntoma gastroenteritis, ¿vale? Sobre todo me espero para no hacerlo ahora. Porque lo que me interesa es que aprenda síntomas por sí solo. Así son puntos ADN que me ahorro. No creo que tenga que subir transmisión. Ni de coña. Con mandar hordas a ese país, ya está. 70 puntos. Tengo un huevazo. España ha cerrado los aeropuertos. Se cancela la Copa del Mundo. Bueno, pues qué puta da, tío. La cura está a la mitad, ¿eh? Mira Rusia cómo va cayendo. Y África igual. Tenía puesto algo... Para los países pobres. Sí, ¿no? Sí, sí. Y la jeringa, vale. Con eso me es suficiente. Curalista un 75%. Resistencia a fármaco. Ralentiza cura. ¿Qué ha mutado ahí? Autofagia, vale. Habría que empezar a poner síntomas ya, ¿eh? ¿Esto qué es? Psicosis. Ralentiza las futuras investigaciones, me interesa. Ponemos el de los zombies, por supuesto. Es muy necesario. Y vamos poniendo por aquí, para hacerlos más fuertes. Igual que he hecho antes. Vale, falta ese que son 22. Ahora ya me voy a inflar a puntos. Porque todos estos se van a volver zombies. Primera muerte en los Balcanes. La cura ha bajado un poquito, pero está subiendo rápido también, ¿eh? Está a un 95%. La cura está lista. Más muertes que la peste negra. A ver si los zombies me empiezan a dar puntos ADN. Más muertes que la biluela. Van muriendo muy rápido, ¿eh? A ver África si se termina. Coño, en Sudamérica apenas hay, ¿eh? Italia afuera. Ahí me están dando los puntillos. Es que te inflas. Vale, ponemos este. Aumenta el peligro. O sea, tiene que aumentar bastante la transmisión. Porque de un bocado, si llegan a órganos y tal. La tasa de contagio va a ser mucho mayor. Aumenta el peligro. Vamos a hacerlos muy peligrosos. La tensión y la agresividad. Que sean muy agresivos. Tengo 68 puntos. Vamos a poner... Este hay que poner. Obviamente, para poder desplazarlos. Aumentamos todas las hordas posibles. Creo que me dará para todos. Ahora veremos. No, para todos no me da. Pero ya puedo desplazarlos. Vamos a desplazarlos... Australia. Que hay poquitos. Mira Estados Unidos como va cayendo. Vale. Desde Canadá a Groenlandia. Una nueva base en Groenlandia, ¿vale? Los llevamos a Islandia también. Y los voy a llevar a Madagascar. Y a Papua Nueva Guinea. Vamos a poner un poquito más de resistencia al frío. Porque Canadá no está... Haciendo efecto, ¿eh? Que vayan por mar también. O esto... Esto no sé lo que hacía. Las hordas permanecen a la deriva en el mar. Desplazándose con facilidad. Vale. Ahora mismo... Están super chetados los zombies. O sea... ¿Cuál es el peligro ahora? Que haya algún país que no se contagie. ¿Qué le pasa con Alemania? Islandia... Aumento anabólico, vale. Vamos a demandar más hordas a Canadá. 18.000, ala. A tomar por culo Canadá. En un momento ha caído. Oye, ¿y qué pasa con Madagascar? Hay poquitos, ¿eh? Voy a mandar más a Madagascar. No, no me deja... Bueno, Madagascar no hace falta. Eh, Nueva Zelanda. No hay. Iros a Nueva Zelanda. ¿Cómo va el mundo? A ver. Groenlandia está medio sano, ¿eh? Y Nueva Zelanda igual. Hay muchos países destruidos. Creo que no queda ningún aeropuerto. Ningún puerto. Fronteras terrestres quedan muchos aún. Vale, 29 puntos ADN. ¿Qué puedo poner? Voy a poner este. Que me permite resucitar a cadáveres. Es decir, si hay muertos, pues resucito unos cuantos. 943, resucitaos. Oye, está bajando, ¿eh? En Groenlandia. Combinación de síntomas tank. Hay que mandar más hordas a Groenlandia. Alá, a tomar por culo Groenlandia. Y la torre esa destruida. Terrible matanza en Nueva Zelanda. ¿Qué tal va Nueva Zelanda? Ay, hostia, no tengo puntos ADN, ¿eh? Nueva Zelanda, Canadá, Groenlandia y Perú quedan. En Nueva Zelanda puede ser el problema. Virus T ha... Ah, no, pues mira, ya me lo he hecho. Zombies salvajes infectados del virus T han dado caza y devorado a los últimos supervivientes. Pronto se descompondrán y el mundo quedará desierto. Pues... Victoria. Hemos extinguido la humanidad. Ya os digo, esta estrategia yo creo que es la más... La más eficaz. A mí es la única que me ha dado resultado. O sea, no aumentar mucho la transmisión. Y... Poner el síntoma de que los muertos, los infectados, se conviertan en zombies cuanto antes. Y luego, cuestión de ir subiendo y haciéndolos fuertes. Con eso ya, no hace falta más transmisión ni más nada. ¿Cuánto hemos tardado? Me han dado cuatro estrellas de estas. Vamos a aumentar la velocidad. ¿Cuántos días he tardado? 907 días. Poco menos de tres años. Había empezado todo Asia. Hostia, pero me ha sorprendido como ha caído Canadá de rápido. En cuanto he mandado una horda para allá... ¡Ayopum! Han caído. Lo de las hordas es muy importante. Es más importante que la transmisión. Porque con las hordas ya los mandas tú donde quieras. A ver si se ve Canadá cuando... Cuando los contagie. Ahí, ahí. Ahí cayeron todos de golpe. Nueva Zelanda me la ha podido liar, ¿eh? Pero bueno. Al final la han palmado. Sanos... Menos 49. ¿Cómo que menos 49? Bueno, la primera ha salido mal. No sé en qué había fallado. Porque lo he hecho prácticamente igual. Pero no sé. Algo había fallado ahí, ¿eh? Descubierto un nuevo gen. Aumento citopático. Creo que este era el bueno, ¿eh? El que había dicho yo que me gustaba. A ver si es verdad. Ah, no. El bueno era el otro, ¿no? Este. Inhibidor de dopaína. Ese es mejor. Aunque este tampoco está mal, ¿eh? Ese tampoco está nada mal. De hecho, para la siguiente me lo pondré. Bueno, los virus los tengo todos. El único que no me he pasado es el de Plaga Sombría. Que es el de los vampiros. Y es bastante jodido, ¿eh? Al canal he subido de momento el de Bacteria. El de los monos. Tengo por ahí subido el de virus. Aunque creo que no lo he publicado. Y el resto no sé si los he grabado o no. Creo que no. Ya los sigue subiendo y tal. Y poco más. Vamos a dejar aquí el capítulo. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!